Un 98% de efectividad en la localización de mujeres desaparecidas por medio de la activación de la alerta Isabel Claudina, reportó el MP. Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución, comentó que las posibilidades de localizar a una mujer con vida aumenta al colocar la denuncia de su desaparición de inmediato. Al mismo tiempo, informó cuántas alertas fueron activadas durante 2021. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil y demás instituciones, ha logrado resultados positivos en lo que va del año 2021. A la fecha, es decir, al 16 de diciembre, se reportan 2.093 alertas activadas y gracias a las acciones que se han desarrollado a través de las instituciones lideradas por el Ministerio Público, se ha logrado la desactivación de 1.823 alertas. De estas alertas, 1.786 han sido de mujeres con vida que han sido ubicadas y localizadas gracias al reporte de estas alertas. Los ciudadanos pueden realizar la denuncia correspondiente de la desaparición de una familiar por medio del número 1572, el cual presta servicio a las 24 horas del día a los 365 días del año. Asimismo, se puede realizar por medio del número 110 de la Policía Nacional Civil o en la página del sitio oficial del MP o por medio de la aplicación móvil de la institución. Gracias.